Y mira, aprovechando el fin de semana largo, cientos de turistas decidieron escaparse al Acapulco, el clásico acapulcaso. Es fin de semana largo, miles de personas regresaron a Acapulco para tomar días de descanso. El destino estuvo casi lleno en ocupación hotelera. Me gusta Acapulco, o sea, a pesar de todo lo que se ha dicho de Acapulco, pues sigue siendo un espacio muy agradable. Además del fin de semana largo, Acapulco estuvo de fiesta con la realización del carnaval que aglutinó a miles de turistas y residentes en distintas actividades artísticas. Las playas lucieron llenas, principalmente en la parte tradicional y dorada, donde se encuentran las zonas más populares del puerto. Somos aproximadamente 20 personas que venimos de turistas acá, y pues obviamente desde Puebla. ¿Por qué Acapulco? ¿Por qué venís? Acapulco. Obviamente, porque es uno de los mejores lugares. Los hechos de violencia en Acapulco no han frenado la llegada de los visitantes, principalmente de la zona centro del país. Sí, vengo con mi familia, somos siete integrantes y dos niños. La seguridad en el puerto, pues sí hemos visto que hay bastante patrullaje, y sí se ha visto que algunas patrullas andan incluso de la Guardia Nacional y de la Guardia Costera. La ocupación hotelera hasta este domingo en Acapulco fue del 92.2%, además del 41% en renta de condominios. Con imágenes de Salomón Kaufman, para Imagen, Ángel Galeana.